Cuando terminamos una relación, mueren también esos universos que creamos en torno a la persona, esas intimidades, y mueren también simbólicamente esas mariposas que nacieron en nuestro estómago cada vez que veíamos a esa persona. Mi libro se llama justamente así, Vida y muerte de las mariposas que nacieron cuando te vi. Y esto hablando del proceso del duelo en una ruptura y de todo eso que muere, esa parte que muere de nosotros cuando muere esa relación, pero que luego logramos sanar y nace una versión de nosotros mucho más fuerte, más resiliente, más sabia, con más aprendizajes, más experiencia. La base central de mi libro es que sin importar el dolor por el que pasemos en la vida, estamos diseñados para superar cualquier cosa. En su contenido vamos a encontrar cinco capítulos que van desde el dolor y el drama hacia la sanación a través del amor propio. Sus capítulos son duelo, toxicidad, química, amor sano, y terminamos en gratitud. En cada capítulo vas a encontrar las letras de mis canciones, poemas que van de la mano con esas canciones, y una sección de autoconocimiento, desde la filosofía, desde la psicología. Esta es justamente una obra complementaria a mi disco, Verte otra vez. Para entender mejor el disco necesitan leer el libro, para entender mejor el libro necesitas escuchar las canciones de mi disco. Además de todo esto que representa la mariposa en cuanto al enamoramiento, me identifico también por la parte de resiliencia, por todo lo que he estado trabajando en estos cuatro años para darle vida a cada una de mis canciones y cada uno de mis poemas. Cada canción es como una mariposa, ya que la mariposa monarca recorre cerca de 4.500 kilómetros para llegar de un punto del planeta hasta los bosques de Michoacán, pasando por una serie de adversidades. De la misma manera, cada una de mis canciones y cada uno de mis poemas es como una de estas mariposas que ha pasado por una serie de adversidades para llegar con vida. Yo soy Shia y es para mí un orgullo el haber logrado estar en un evento internacional tan importante como es la FIL Guadalajara 2023, presentando mi libro, Vida y Muerte de las Mariposas que Nacieron Cuando Te Vengo. Te invito a buscarlo en Amazon y te invito también a escuchar mi música en Spotify y en todas las plataformas digitales.